Ya son las tres de la tarde, ya la facu no va Ya faltará clase, para poderse encontrar No le importa el dinero, solo quiere escapar Porque a su lado ella encuentra, lo que otros no le dan Me dice baby, quiero que te pongas crazy Me pide que la pase a buscar, que a cuatro nos vamos a escapar Le digo baby, te aviso cuando estoy enfrente Nos vamos para otro lugar, que nos importa el que irán baby ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estaba yo? Digo aquel día que el destino nos unió Con una mirada, lo que enamorada Fue que nos gustamos, así de la nada Solo estoy en mi corazón, después de ti no importa a nadie Y todo se lo devuelve No dudes que por ti, mi amor Solo estoy en mi corazón, después de ti no importa a nadie Y todo se lo devuelve Me dice baby, quiero que te pongas crazy Me pide que la pase a buscar, que a cuatro nos vamos a escapar Te digo baby, te aviso cuando estoy enfrente Nos vamos para otro lugar, que nos importa el que irán baby Si me necesitas en cualquier momento estaré para ti Porque tengo la fórmula exacta mujer para hacerte feliz Si te escapas conmigo, tú sabes que todo puede suceder Que solo con un beso, que solo con un beso se prende la mecha que enciende el placer Me dice baby, quiero que te pongas crazy Me pide que la pase a buscar, porque nos vamos a escapar Y te digo baby, me aviso cuando estoy enfrente Nos vamos para otro lugar, que nos importa el que irán baby Dicen que el amor no se busca, pero contigo me enamoré Cuando te besaba, como te tocaba y mi cuerpo rozaba tu piel Y si me dicen que te vuelvo loca, despacio voy a comerte la boca Voy a bajarte del mundo con besitos, despacio hasta llevarte el infinito Solo estoy en mi corazón, después de ti no importa a nadie Y todo se lo debo a alguien, no dudes que por ti mi amor Solo estoy en mi corazón, después de ti no importa a nadie Y todo se lo debo a alguien, oh, yeah Oh, this is yours, the number one you know The song of music, hey From Abana, Arturo El de la pista, gamba on the beat, you know A Bonnie Lobby, a Bonnie Lobby A Bonnie la P, el productor que canta Y los creadores de este nuevo estilo Hola music, y me me va, yeah La franquicia En el nuevo arte En el nuevo arte La franquicia 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 La franquicia